Preocupa a damas voluntarias de la Cruz Roja en Playa del Carmen que hasta el momento no se ha podido comenzar la construcción de las nuevas instalaciones de la benemédita institución, esto debido a que el costo de dicho proyecto alcanza los 11 millones de pesos y aún no se ha vendido el terreno de la vieja sede ubicada sobre la avenida Juárez. Esto fue manifestado por Teresa Jiménez Rodríguez, coordinadora local del Comité de Damas Voluntarias de dicha institución de beneficencia, quien resaltó la importancia de comenzar a edificar por lo menos la primera fase de las nuevas instalaciones médicas de la Cruz Roja antes de que acabe el año, ya que esta es una necesidad ante el constante crecimiento de Playa del Carmen. Ante ello, la dirigente de las damas voluntarias adelantó que tienen planeados algunos eventos para atraer recursos con los que se pueden iniciar los trabajos de construcción de la nueva sede, además de anunciar que para la colecta anual, que iniciará el próximo 12 de marzo, tienen una meta primaria de 800 mil pesos. Estamos previendo la necesidad de vender la sede que tenemos en el centro para construir la nueva. No ha sucedido, no hay una propuesta firme, entonces seguimos en espera de que algo suceda. Nosotros las mujeres voluntarias, por supuesto que estamos interesadas en que haya una nueva sede y por ende vamos a seguir trabajando. Tenemos un par de eventos previstos que nos ayuden por lo menos a iniciar la construcción de una primera fase para hacer la ocupación del terreno independientemente de lo que suceda con lo que tenemos en el centro.